Voy aprendiendo a cuidar a los que quiero No puedo abandonarlos más dejarlos solos nunca más Paisajes en las manos para que ella esté a mi lado Recuerdos presagemos para aquellos que hoy están lejos Tengo que derretir esa máquina de matar Tengo que derretir esa maldita máquina de matar para que nunca más nos vuelva a destruir lo que hacemos con amor con amor con amor con amor Tengo que derretir esa maldita máquina de matar Tengo que derretir esa maldita máquina de matar Tengo que derretir a perdonarlos más dejarlos solos oh nunca más nunca más nunca más Paisajes en las manos para que ella Recuerdos Recuerdos presagemos para aquellos que hoy están lejos lejos Recuerdos pensamientos aquellos que hoy están lejos lejos de la no no de el la el del del Gracias.